Estrenos anime verano 2024 ¡Uepa! No vamos a ver ninguno Porque aún no hemos terminado de ver Los de la temporada anterior Y no tiene pinta Pero vamos allá Estrenos anime verano 2024 Como mucho Me vería 10 Aquí apuntaré Una temporada A ver cuánto si se caes ahí Destruyendo la mente de Calatras Muy parecida Con esos precios normal Te voy a banear a Carcito Te voy a banear Porque no solo eres lamearañas Sino que además criticas mi modelo de negocio O sea, te mereces un putísimo perma La verdad, estoy hasta la polla de ti Muy buenas a todos Soy Calatras Y se viene una temporada Muy parecida a la anterior Véase, nada muy destacable Pocos títulos conocidos Pero la esperanza de encontrar Muchas sorpresas Me ardí Sí me ardí Me ardí Sopa de camaleón ¿Cómo no me voy a arder? Si tengo aquí un puto pesado Que todos los días está criticando Cómo hago las cosas Una vez vale Te entiendo Pero ¿Siempre? O sea, ¿cómo tienes que ser de pesado Para que yo te reconozca Entre tanta gente Que hay en un chat Por tus comentarios de mierda? Ponte a pensarlo Hay un montón de gente en el chat Hay cientos de personas ¿Cómo? De pesado De los cojones Tienes que ser Para que yo Vea tus comentarios Vea el nombre que hay al lado Y diga Dios, otra vez este Ponte a pensar Vale, por ejemplo Yo que sé Aquí hay un tal Richard Singh No te conozco mucho Podrías decir una puta tontería Y diría Bueno, vale Ya está Pero siempre igual Si te pasas todos los días Pues me enfado Dale, cala No lo veo No lo veo No lo veo Típico club de prohibidos Uy, ese es Alta adicción al porno, amigo Chicas de toda la vida O así era Hasta la aparición de Ririsa Chica con un fuerte gusto Para los cosplays Muy otaku también Y que está dispuesta A interpretar al personaje Fetiche de Okumura Para así Ir abriendo su corazón Poco a poco Bueno, realmente Madre de Dios Este es el que vais a decir Que es God, ¿no? Este es el que vais a decir De forma unilateral Que es increíble Creo que el corazón Se lo abre de una Nada más entrar en el club Eso sonó a Sono Vizquedol Pero un poco más pajero Bueno, en Sono Vizquedol Es ella, la marín La que se cosplaya de guarras Al prota realmente No le interesaba tanto eso Manga y simplemente Por ser una chica Pero también quiere transformarle En su fotógrafo ¿No os sorprende La cantidad de cosplayers Que tienen un novio fotógrafo? ¿Por qué será? O novio perchero En los salones del manga Menos mal que yo siempre fui El del cosplay Y no valía para sujetar Abrigos y bolsas Oshinoko Se consig... ¿Cristo? Vale, este sí lo vemos Este sí lo vemos Oshinoko Temporados Ese sí No me tienes que convencer Que ya sé perfectamente Lo que va a pasar Y son Bueno, todos sabemos De qué va Oshinoko ¿Cierto? Drama Historias de la vida Que profundiza enormemente En el mundo de la fama En Japón El punto Si algo le pido a Oshinoko Son más episodios Atacando a las redes sociales Episodios y episodios Pintando a los tuiteros Como lo que son Pero la gracia es Que luego Vas a Twitter Y no se dan por aludidos Y siguen poniendo Como el mayor problema De su vida Que un dibujo Se bese con otro dibujo Que a lo mejor Es una hermana O una niña muerta En el pasado Pero Oshinoko Dice ¿Veis lo terrible Que es el bullying online? Porque por culpa De esta gente Las vidas De las personas reales Se destruyen Pero ellos En su infinita bola De estupidez Siguen sin darse Por aludidos Y dicen Buah, Japón ¿Cómo está degenerando Tratando estos temas Tan? Etcétera, etcétera Está venteando muchísimo El canal Joder Hombre Lo apoyo Oshinoko Es más que incesto Fetiches Y morbosidad Un poquito más ¿No? Tiene algunos capítulos Bien chingones Como cuando Eso Critican Por ejemplo Aquí lo de las redes sociales Y tal Que es donde realmente Brilla Oshinoko Para mí Y dicen Buah, Japón Antiguamente superpobladas De la humanidad El futuro de One Piece Y es un chico Ah, bueno Y así va su vida Hasta que con ese submarino Bajó al antiguo laboratorio De su abuela Y que creéis Que encontró Una chica Una niña robot Encerrada allí Y bueno Pues a partir de aquí Comenzará el precioso romance Y demás Pero Y si te dijera Que la chica Además Es su abuela Se transforma En la pierna Del protagonista Eso sí No sé decir Si es metafóricamente Tipo que le apoyará En todo Y demás O que literalmente La chica es un transformer Y se convierte En su pierna No tengo ni idea Tocará descubrirlo Creo que ha leído La sinopsis Y ponía lo de la pierna En plan metafórico Boku no Tsuma Wakanyou Empieza por Boku No pasa del 3 Y si De una chica Pierna robot Nos vamos a una chica Esposa robot De eso va este nuevo romance Puede que sí pase del 3 Con comedia Takuma Clásico soltero Que solo tiene tiempo Para trabajar Un día se harta Y se compra A un robot Ama de casa Y bueno Pasa el tiempo E imagino que también Se harta de no tener novia Así que hace que su robot Casera Sea su esposa Pero oye No hay que tomárselo Como el clásico japonés Que se acaba casando No sé Con su arrocera No, no, no Parece que la serie Explorará Poco a poco Con las relaciones humanas Y el límite de la conciencia Que puede sentir Seguro que sí Y como esto puede ser considerado amor O quizás no llega a tanto Pero por mi Blade Runner 2049 Adiós, tierra Una Bella Black Veía a la negra Como se la conoce En su vida anterior Esta última broma No sé si es Si se cae Pero bueno El caso es que Nace en un mundo Bastante furro Literalmente Todos son furros Pero de los tímidos O sea Solo orejitas Y pelo El resto bastante humano Furros tímidos Dios Bueno Vive una vida De gran soledad Porque claro Es la única Sin rasgos animales En todo el mundo La historia comienza Con su travesía Acompañada De una gigantesca espada Buscando desentramar Los misterios del mundo E intentando encontrar A más gente como ella Parece que la serie Es bastante esperada Pero lo que más me ha llamado A mi la atención Por supuesto Es que tiene La banda sonora Literalmente El futuro en el que Nos enfrentamos O sea Cuando Ya no es que el futuro El arte sea el porno furro El futuro es El furrismo Y esta pobre humana Tiene que encontrar A gente como ella Para poder escapar De esta durísima sociedad De Kevin Penkin ¿Qué? La atención Por supuesto Es que tiene La banda sonora De Kevin Penkin Cardfight Vanguard Divines Si Puede que Puede que eso Haga tentador El anime furro Son dos Cartas Peleas de cartas Vanguardistas Divinas Temporada dos Delicos Nursery No dice nada Historias de la vida Sobrenatural Llega algo confuso Este anime Basado en una obra De teatro Llamada Trump Nos cuenta La historia De una sociedad Gótica Aristocrática De vampiros Que viven creyendo Que el vampiro Original Trump Ha alcanzado La inmortalidad Pues bien Dejando a Trump De lado Se ve bonito ese Tiene como el estilo De Strange Fake ¿No? El protagonista Es Dalí Un vampiro aristocrático Con bastante poder En las diferentes Organizaciones vampíricas Y parece ser que tiene que investigar Varios casos de asesinatos De vampiros Pero entonces la serie dice ¿Sabes qué? Todo esto no me importa La serie va de vampiros Aristocráticos Sexys Que cuidan de revoltosos Niños vampiro ¿Aristocráticos? Y pues ya sabes La ternura de ver A un papá vampiro Spy Family vampiresco Otra Bell en otra mazmorra Madrona, asesina o así Que aprendió todo de su padre Hasta que este desapareció Como no en las mazmorras Pues buscándolo Y teniendo increíbles dosis De comedia poco cómica En su camino Llega hasta lo más profundo De una Y parece ser que se transforma En la gestionadora De la mazmorra Tipo en plan Necesitamos rellenar Los cofres de tesoro Del pasillo 3 Que alguien limpie Los cuerpos fallecidos De la escalera 5 Donde están los golems Como que es su día libre Pero que os creéis Que es esto Diles que si no trabajan Crearé otros golems Que si hagan su maldito trabajo Y ese tipo de cositas Magia o fantasía Elfsanwa Yaserarenain ¿Vale? Esto es una comedia Sobre una elfa Que está gorda Y como por mucho Que intente bajar de peso La vida cómicamente Le mete comida en la boca Para no dejarle hacerlo ¿Y por qué es una elfa? Pues ¿Acaso no aviste Los doujinsis? Siempre es una elfa Ya Pues eso Comedia erótica Sobre gente con curvas Y orejas picudas Pero sobre todo curvas Fairy Tail Ese es uno De los buenos Si andamos Muy desesperados 100 years quest Oh no Pensaba que había terminado Pero imagino Que todavía se puede No matar A más personajes Todavía ¿Verdad? Fairy Tail Magia y fantasía Joder Habría sido muy gracioso Pillar Fairy Tail En emisión Habría sido muy gracioso Tener a Fairy Tail En el shonen semanal Nací en la época equivocada Tendría que haber aparecido antes Este shonen de peleas Ya habían derrotado A todos los máximos niveles De poder de su mundo A verla sin contexto Como Bleach ¿Te imaginas? Imagino Que meterse en una nueva misión Nos traerá nuevas aventuras Bueno yo por Erza y Lucy Me meto donde sea ¿Es verdad? ¿Verdad? Bueno al menos La banda sonora Seguramente Siga estando muy potente Gigi Arem Romance colegial Que promete Y mucho Kitahama es un chico Que digamos Quiere tener un Arem ¿Vale? Te diría que quiere ser popular Pero lo que quiere ser popular Con las chicas Son que quiere tener un Arem Pero claro No todos los estudiantes japoneses Son como los pintan en el anime Por lo que No puede conseguirlo Hasta que aparece Nanakura Que es una chica Bastante interesada en él Y con una increíble habilidad Para la interpretación Y efectivamente Así comienza este Falso Arem La prota se dedicará A interpretar a muchas chicas Diferentes De muy pariopintas personalidades Para que Kitahama Pueda sentir que está Con muchas chicas a la vez Las 100 novias Pero esta vez es solo una mujer Las 100 En vez de ser las 100 mujeres Sin amor propio Es la única mujer Sin amor propio O con mucho No sé Dios La mujer definitiva El Arem esquizofrénico Joder Las 100 novias Pero bien Las personalidades La prota se dedicará A interpretar a muchas chicas Diferentes De muy pariopintas Pero Sería más gracioso Si el prota No supiese Que son La misma chica Personalidades Para que Kitahama Pueda sentir Que está con muchas chicas a la vez No sé cómo de ético suene esto Pero en cuanto a argumento Puede salir algo Muy entretenido Y bonito Aparte La seiyu de este anime Tiene por delante Uno de los papeles Más complicados De su vida No lo sabe El pibe sintiéndose Tremendo chat Tengo 10 novias Cuando descubra La verdad No muestre esto Asamura y Ayase Son compañeros de clase Eso sí Por rupturas Y casamientos De los padres Terminan siendo Hermano y hermana Bajo el mismo techo Solo que este anime Al contrario de muchos otros Que ya lo hicieron Antes que él La historia No se vuelve Para nada cómica Ambos chicos Pactan no causarse problemas Pero tampoco Ser muy cercanos Y nos muestran Los problemas Que tendrán que superar juntos Mientras su relación Se va haciendo Cada vez más estrecha La lucha Contra el incesto Pero con el miedo De que algún capullo De Twitter Se ponga moralista Con él Bueno ya paro Ya paro Ya paro El caso Amor dramático Entre hermanastros Buah Durísimo Grandizer U Anime de mechas Y reboot De la serie De los años 70 En Japón Faltó bien Mi cara El de Mazinger Y Devilman Bueno el propio Mazinger Parece que sale En este anime Por lo demás Un poco la temática De todos los de la época Batalla de mechas gigantes Que pelean Contra monstruos Que quieren extinguir A la humanidad Hazure Wakuno Joutai Y Joutai De Saikyo Ninata Ore Wazubete Woyurinsurumate ¿Sabes? Esa de los isekais Donde se transporta Una clase entera Y todos tienen poderes Increíbles Menos el prota Que el Sony Boy Pobre es tontito Y se ríen todos De él Y lo lanzan A una mazmorra Para morir Pero ahí resulta Que no muere Sino que sus habilidades Solo se activan Cuando inserte Estupidez aquí Y entonces Ahora es el más poderoso De la mazmorra Y jura venganza Contra todos ¿Sabes? Pues es este mismo anime Pero otra vez Y tengo que decir Que el trailer Es una mezcla Entre un CGI horrible Un CGI perturbador Que no horrible Sino que da miedo Animación decente Y animación bastante mala Es una amalgama Hay de todo Muy extraña Isekai Shikaku Isekai de magia y fantasía Con elfas Y chicas gato Y dragones Y diosas Y... ¿Cuál es la diferencia? Bueno El prota es Osamu Dazai Sí, sí El escritor El de Bungo Stray Dogs Que además es el escritor real japonés Pero claro Él falleció en 1948 Por lo que ¡Ah! Aún no se habían inventado los otakus Ni los isekais No existían Así que para él Todo es nuevo Y mágico Y diferente No para el resto de la gente Que consideramos los isekais Como un crimen de odio Pero bueno Tiene otra peculiaridad El escritor Bastante deprimente No para de intentar matarse Pero las chicas que lo rodean Siempre terminan salvándole Y mostrándole lo bonito de la vida En un isekai De magia y fantasía Isekai Suicide Y mostrándole lo bonito de la vida Está bonita la gata No sé En un isekai De magia y fantasía Está bonita Fantasía Isekai Suicide Squad Es como ¿Puede? Quizás ¿Sólo por la Harley Y el Joker? Coger lo peor de ambos mundos Y fusionarlos en un nuevo isekai Donde un grupo de esta vez Criminales de la obra de Gotham Son enviados con bombas en sus cuellos A cumplir una misión En un mundo de magia y fantasía Lo que más me interesaba De este anime Era ver al Joker Y creo que solo sale al principio Porque resulta que Él no forma parte de este grupo ¿Quién te entiende de C? Bueno, si quieres ver a tus héroes preferidos Harley Quinn Will Smith Y John Cena Peleando contra orcos Y demás monstruos de isekai Este es tu anime Si no, corre Escapa de aquí Por la Harley Todo por la Harley ¿Cómo estás a tiempo? Es The Wit Y el autor de Bibi Es de los traidores The Wit ¿Os acordáis que antes he hablado Sobre combinaciones horribles? Ok ¿Y si cogemos un isekai Con el que parece ser Género naciente De cuidar niños pequeños? Eso es Yo te maldigo Spy Family Kayano Un chico que muere Y bla 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 Reencarna Y de repente se encuentra Con un par de niños gemelos En medio de un bosque Pues No sé por qué Y tampoco me causa mucho interés Se pone a cuidarlos Y así será El papá soltero En un isekai O como morir en Japón Y despertarte sin mu... Tiene razón aquí Y el Kala Spy Family Budidadis El de los vampiros Este Y bueno Muchos más Que no conoceremos Puede ser Que estén haciendo realmente Un género De cuidar niños Propaganda de natalidad Mujer Mujer y con dos niños En un mundo medieval Que bendición Que bendición Camino To Tower of God Second season No mira primera Sonen de magia y fantasía En la segunda parte Creo que Dash Dice que esto es increíble Mangua del mismo nombre Esperada por muchos Y olvidada por muchos más Dado que su primera temporada No causó demasiada impresión En el mundo del anime Aunque su final traumático Despertó muchos odios Hacia cierto personaje La historia me gustó Aunque no recuerdo mucho Tendré que verme Mi propio vídeo Que le hice Cuando salió Anime de romance Y chicas mágicas Mira es el malvado líder De una organización criminal Que destruye todo a su paso Y nada podía detenerlos Hasta que se encontró Con Mimori Una chica mágica Que quería enfrentarse A él y a sus súbditos Pero mira Termina perdidamente Enamorado a primera vista De la loli mágica Por lo que imagino Que sus planes de destrucción Serán sustituidos Poco a poco Por el amor Esto me recuerda Uno de la temporada anterior Que iba De un vampiro Que iba a atacar A un chico Pero el chico Resultó ser chica Y que decíais todos Que eso iba a ser increíble Que tenía directores De monogatar Y no sé qué ¿Alguien vio eso al final? El de La vampira Nadie vio eso Ha sido horrible ese Y no que sus planes De destrucción Serán sustituidos Poco a poco Por el amor Según parece El manga fue cancelado Por la pre... Este es muy triste La autora murió Oh, tío Dematura muerte De su joven mangaka Koko a Fujiwara Kijin Gento Show Anime de acción Sobrenatural Es como Kimetsu no Jaiba Pero sin personajes bajitos Y cabezones Literalmente Jinta El protagonista Es un cazador de demonios Parece que la batalla Contra estos Lleva existiendo Desde el periodo Edo Y es aquí Donde un demonio Con el poder El del vampiro Y la tomboy pelirroja De ver el futuro Muestra a los protagonistas Algo terrible Que ocurrirá En el periodo Heisei Unas décadas después De Kimetsu no Jaiba Por lo que parece Que no es el mismo demonio Su animación Pinta bastante bien Es una mezcla Entre anime antiguo De Ufotable Y estudio de Hentai Ya veremos El resultado final Kimetsu Boku A ver Puede estar interesante No sé Tampoco Tampoco te creas Que me fascine Otro anime De cazar demonios En el Japón antiguo Al final este sale El año que viene Ah bueno Y donde un demonio Con el poder de ver el Unas décadas después De Kimetsu Una mezcla Entre anime antiguo De Ufotable Y estudio de Hentai Ya veremos El resultado final Kimetsu Boku No Saigou No Senjou Arui Wasekaiga Hajimaru Seisen Season 2 Harem de magia Y fantasía Aunque no sé Si tenía mucho harem Era ese en el que Un condenado a muerte Por asesinar a una bruja Era libertado Para enfrentarse a otro Gracias Hugo 22 con un partido de fútbol Pero esto no es un 11 contra 11 Es un 1 contra 21 Pero luego acababan enamorados Y peleando juntos No tengo más recuerdos Al respecto Mi cerebro Lo eliminó Para hacer hueco Para otros animes Más interesantes Según parece Kim Nikuman Kanpeki Chojin Shishohen Vuelve Kim Nikuman Por su 40 aniversario Casi nada Antes de Baki Antes de Kengan Asura Antes de los Jojos Bueno no sé si antes de los Jojos Existía un musculoso definitivo Nunca he sabido Si sufrió algún tipo de accidente Para que le quedara la cabeza así O es tan solo el diseño de personajes Pero es de los Sonen De peleas más antiguos Y longevos Y mira que no podía llamarme menos la atención Pero parece ser que será un arco full de torneo Con docenas de personajes Cada cual más deforme que el anterior Pero... Sale ver el mejor torneo del año A ver Si se van a liar a puros golpes Y no hace falta saber mucho del lore Puede que sí que esté interesante Sale ver el mejor torneo Koiwafutawo de Wari Kirenai Puro romance con gemelas No entre ellas Sino con el prota Jun Un chico que desde pequeño Ha sido el amigo de la infancia De dos chicas gemelas Rumi Que es como más varonil Y una señorita refinada Shinaori Que es más kawaii Y otaku Bien pues el tiempo pasa Y comienza el triángulo amoroso Entre amigos de la infancia ¿Con cuál se quedará? ¿Con las dos quizás? No creo Dado que parece que la historia Tira por el historias de la vida Y el drama Conoce Kaiwa Fukansen Sugiru Anime de magia y fantasía Medio extraño O más que medio extraño Con poco propósito Parece ser que hay cinco reinos En constante conflicto Entre ellos Pero la prota es una niña Que vive en un paz En una aldea Justamente alejada de conflictos O así era Hasta que un dragón Que creo que son estas cosas Que parecen ranas Pero sí Ellos lo llaman dragón Pues un dragón Ataca su aldea Y es salvada por Haga Que es un buscador Cuyo objetivo es documentar Y entender Cómo funciona el mundo O sea Así en plan metafórico Y ya está Se van juntos de aventuras Como el tipo es Repito Un buscador Este será un anime 100% de aventuras Algo más parecido Creo A Indiana Jones Que aún y se cae De peleas básico Ya veremos Madougushi Daliawa Utsumukanai Y se cae De ingenieros De aparatos mágicos Después de palmarla Por este Medio vídeo Y tenemos apuntados dos Eso de trabajo en Japón El nuevo camión De las muertes De Lisekai La prota Dalia Reencarna en un mundo De magia y fantasía Y allí resulta Que es como una artesana De objetos mágicos Bueno pues se va a casar Con un tal Tobías Hasta que un día El bueno de Tobías Le dice ¿Sabes qué? Que mejor no me caso Y cancela el matrimonio Pero como Dalia Ahora es una workaholic Dice De puta madre Así me puedo dedicar A la creación De objetos mágicos Ah no fue el Tobías Quien canceló Tobías le dice ¿Sabes qué? Que mejor no me caso Ah no vaya zorrito entonces Y cancela el matrimonio Pero como Dalia Ahora es una workaholic Dice De puta madre Así me puedo dedicar A la creación De objetos mágicos Y pues de eso va el anime Una historia es de la vida Con romances Y aprender el oficio De ingeniero No puedo más Con la No vamos a ver este anime Solo porque el nombre Te parece chistoso Nunca haríamos eso De ver un anime Solo porque el prota Tenga un nombre chistoso Emoción Make heroine Wa Osigiru Otro romance más Esta temporada Está hasta arriba ¡Cuánto amor! Eso sí Y entre rechazadas ¿Qué? Kazuhiro es un chico Más de la escuela Pero un día ve Con sus propios ojos Cómo rechazan a Anna Una de las chicas Más populares De su clase Bueno Vamos a imaginarnos Que esto pueda suceder ¿Ok? Como lo ha visto Comienzan a hablar Y a conocerse Y a estrechar lazos Entre sí ¿Y cuándo? Y entre rechazadas ¿Qué? Kazuhiro es un chico Más de la escuela Pero un día ve Con sus propios ojos Cómo rechazan a Anna Una de las chicas Más populares De su clase Bueno Vamos a imaginarnos Que esto pueda suceder ¿Ok? Como lo ha visto Un pibe vio Cómo rechazan A la más popular Listo Comienzan a hablar Y a conocerse Y a estrechar lazos Entre sí Y cuando crees Que quizá va del prota Reconquistando a la chica Que acaba de ser rechazada Pues no Porque aparecen No una Oh Qué rica Sino dos chicas Rechazadas más Y según parece El prota Acaba transformándose En un nexo De unión Para ellas Es como El club De las rechazadas Y nuestro mejor amigo Kazuhiro A ver ¿El Kazuhiro? El Kazuhiro O es gay O se las quiere garchar O es un tío Totalmente estoico Que le da igual todo No hay más opciones El diseño de personajes Tiene muy buena pinta Y el anime Se ve bastante bonito Pero escúchame Kazuhiro Puede que estés cometiendo El peor error De tu vida Salga de ahí Soldado Dios mío Dios mío Kazuhiro Terminó siendo Psicólogo De pendejas Un hombre Con mucha paciencia Por eso dije Un tío Totalmente estoico Puede que estés cometiendo El peor error De tu vida Salga de ahí Soldado Mahou gan Saikyo no Mayutsushi Wanin Sale Kendata Anime de magia Y fantasía Como no Ike El prota Es como el mago Pues más Hermanos Solo lo utilizan O se coge a sus madres En secreto Eso sería increíble Poderoso del ejército Del rey demonio Va con una calavera Habla igual que el de Overlord Tiene sus sucubos Todo muy parecido Pero En realidad Es un humano Así que Jaja Tiene que evitar Que le descubran Mientras destruye Castillos enteros Con su magia No sé Las típicas historias Que les gusta leer A los japoneses De ahora Mayonaka Punch Mayonaka Punch Pan 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 Sean a los youtubers Que la lió Y tuvo que desaparecer Parece que hicieron El típico vídeo Disculpándose Y tal Y please No hagan esos vídeos O sea, es que no hay nada más futil y carente de credibilidad que una disculpa por YouTube Bueno, continuemos Masaki se encuentra con otra YouTuber llamada Life Y juntas se marcan un objetivo Conseguir un millón de suscriptores en la plataforma A ver, ya os digo que un millón no es tanto Vaya guarrita la rosa, ¿no? Bueno, pero muchos colmiguitos aquí, ¿eh? No sé, todas las protagonistas Anime del Belcetín Muy exageradas y ruidosas Ya veremos qué tal Segunda temporada de las cafeteras No, no, no las que tenían Yuri entre las dos protagonistas Las otras Las que tenían planos de cámara bien potentes Anime de magia y fan No puedo más con la vida No podemos Con la vida Conoce un slime Se la pasa ganando oro mientras mata slimes con insecticida Bueno, pues de repente aparece un slime shiny Sí, como los Pokémon Y al matarlo suelta un objeto Que es una carta Que puede invocar dioses La podría haber vendido Y hacerse millonario Pero en vez de ser como los que compraron Bitcoin Hace una década E hicieron a sus familias millonarias Pues no Le pasó un poquito Como a ti Que se dedicó a invocar lolis Con poderes mundiales Y gastarse todo el dinero en gachas Es lo que pasó Nanare Hananare Historias de la vida sin ningún perfil muy marcado De primeras tiene toda la pinta de ser un anime de esos para fomentar El del Pagafantas Mira, el del Pagafantas Le voy a poner una interrogación Porque tiene pinta de ser la mítica mierda Que Ilutv va a ver Y va a decir Dios Que caricia el alma Y va a estar inflando de forma artificial Y quiero estar ahí Para saber si tiene razón O si O si como siempre No La vida sin ningún perfil muy marcado De primeras tiene toda la pinta de ser un anime de esos Para fomentar una zona o ciudad de Japón En este caso la prefectura de Unma Y en ella Si chicas con vitas y personalidades muy diferentes Se conocerán Y comenzarán a apoyarse las unas a las otras En sus sueños Si que hay una que hace parkour Pero me costaría mucho catalogar esto Al menos de momento como un Spokon Por lo demás se le ve bastante entretenida Gracias a la personalidad de sus protagonistas ¿Anime de ciencia ficción y fantasía? La verdad tiene toda la pinta de ser un isekai infiltrado Estamos en un mundo futurista Donde los humanos pelearon contra otras cuatro razas Por ver quien gobernaba el planeta Los humanos ganaron Y todos felices Eso sí, un día el prota Kai Guerrero de la humanidad Ve como la historia se sobrescribe delante de sus ojos Es un pagafantas Ah bueno, es un término despectivo que se utilizaba en España Ahora ya no tanto Pero antes para hablar de un chico Que solía quedar con alguna chica Que le gustaba Pero que obviamente el chico no tenía ningún tipo de posibilidades con la chica O sea, es como el que le paga las fantas Que es una bebida A la chica para ver si se la liga Pero la chica no tiene ningún tipo de interés Es el que está en la frianzone Un simp Sí Pero con algún matiz más Akai, guerrero de la humanidad Ve como la historia se sobrescribe delante de sus... Que no sé si el prota del anime ese será un pagafantas Ya dije O es un simp O es un tío totalmente estoico nivel Saitama Que le da igual todo y solo quiere ayudar a las monitas Que puede ser Que no tenga ningún interés en ellas Y simplemente quiera ayudarlas Y que sea así un gigachat solitario, loco O que tuviera una novia por su cuenta O es gay Eso sí, un día el prota Kai Guerrero de la humanidad Ve como la historia se sobrescribe delante de sus ojos Y acaba en un mundo paralelo Donde los humanos perdieron la guerra Y han sido olvidados Encuentra y libera a una chica con alitas Y consigue la... O odia a las mujeres Si las odiasen no iría ayudándolas ...poderosa espada del héroe Con la que nuevamente comenzará a pelear por la humanidad En este... Y se cae Nige Yousu no Wakagimi Anime histórico y de acción Nos vamos al periodo Namboku-cho En Japón Donde el prota Tokiyuki Es el sucesor del shogunato de Kamakura Parece ser que es un niño totalmente normal Excepto por una cosa Se le da increíblemente bien esconderse Una habilidad que pondrá en uso muy pronto Dado que como en aquella época en Japón Todo el mundo se mataba con todo el mundo Bueno, no es la época fuerte de las guerras de Japón Pero igualmente tampoco paraban de matarse los unos a los otros El caso es que le quitan el poder Y se ve obligado a esconderse y luego a escapar Y a partir de aquí comenzará su aventura Para reunir apoyo y conocer amigos Que le ayuden a recuperar el poder que perdió Anime de magia y fantasía Anime de magia y fantasía ¿Vale? ¿Sabes esos animes en los que se basan solo en una habilidad? ¿Sí? Pues aquí tenemos otro El héroe que solo sabe hacer parry a las cosas Si has jugado a juegos Solo sabe hacer parry Dar al botón de parada justo en el momento perfecto Y bloquear el ataque Suelen ser acciones muy satisfactorias de realizar Bien Pues el prota se fue 10 años a la montaña A entrenar sus parrys Y ahora es capaz de hacerle parry a cualquier tipo de ataque El sujeto es capaz de hacerle parry a la lluvia Todo el canal eliminado de Kalazras Fantasy VIII Aparte de muchas otras cosas Y poder votar para futuro Hay un manga, no sé si lo conozco El prota es sacado del grupo del héroe Y el se coge a las mamás de sus compañeros Se llama Yusha Nisenbu Ubagua Reta Orewa Yusha Por si quiere darle una ojeada a Oberon XIV Shadow No creo, pero gracias Los vídeos en LOL Weapon Pasaros a echar un ojo Continuamos Tendrá aquí el top 10 muertes No, el top 10 combates más épicos del anime Ese era un videazo Ramen Akaneko Vale, una chica hace una entrevista para entrar a un ramen de gatos Para entrar a trabajar, me refiero Y no, no No un ramen con gatos Tipo en plan donde puedes ir a comer ramen Y de paso acariciar a unos gatitos Que están por allí y te relax Sino un restaurante de ramen llevado por gatos que hablen Ah, bueno Ella dice que le gustan más los perros Y el jefe automáticamente dice Contratada Y nada, pues entra a trabajar en la tienda Y a partir de ahí se transforma en un anime Sobre cómo cocinar ramen Y cómo acariciar gatos Oye, no está mal Son dos cosas que suelen ¿Qué le hace una caricia más al tigre? Gustar bastante a la gente Sengoku Jouko Zen Makoto Nhen La segunda temporada de Sengoku Jouko Sonen de pelea sobrenatural Y parece que la serie será de las largas El del espadachín humano Y los dos hermanos monstruo-humanos Su inicio no me hizo mucha gracia Pero parece que la historia se iba poniendo mejor Cuando llegaban las peleas Tocará darle otra oportunidad Senpai wa otokonoko Mi senpai es un tío Y con eso nos armamos todo el romance dramático Makoto pasó su infancia sufriendo Al ver que solo las chicas tenían ropita kawaii Y peinados bonitos Con esto en mente Y siendo bastante andrógino Decidió pasar su época colegial como chica Y bueno, ahí es cuando Ah, qué maricón Enamora a Saki Pero al confesarle que era un chico Saki dice que eso no le importa Y continúa enamorada de él Pero claro, él no puede aceptarla Todo esto se complica más Cuando Saki le pide a... ¿Yuribite? O sea, estaba enamorada de él Cuando pensaba que era una chica Pero él es un chico ¿Verdadero Yuribite? Enamorada de él Pero claro, él no puede aceptarla Todo esto se complica más Cuando Saki le pide ayuda Al amigo de la infancia de Makoto Ryuji Y pues resulta que Ryuji También está enamorado de Makoto Eso sí, no sé si en su versión de chica O en su versión de chico En fin, clásico del bueno de Makoto Cuenta la leyenda Que cuando el anime se transformó En una bola enorme y repetitiva De malditos isekais con magia y fantasía Bajo de los cielos una chica ciervo Con el poder del absurdismo A traernos una serie colegial Donde una niña medio humana Medio ciervo Con el poder de modificar cómicamente La realidad a su antojo Llegó a una escuela japonesa Y se hizo amiga de una ex yankee Para además abrir un club de amantes de los ciervos O son haters de los ciervos No lo sé, eso no me ha quedado muy claro Es Tío Grampa Es el Ángel Grampa El Tío Yayo Pero versión anime Esta rompió más el internet ¡Anótalo! Bueno Venga Venga Venga, ¿por qué no? Más que nada para estar al día Con lo que ve la chaviza Claro Llega una fusión entre Popote Pipiku y Nichijou ¿Será la salvación de la temporada? Sin Un aventurero de 30 años que se quiere ir de aventuras Jaja Pero si ya te duele la espalda ¿Dónde vas, abuelo? Y ya está Solo que claro Rick Que así se llama el prota Vamos a llamarle Ricky Ricky Pues es de los más fuertes de su mundo Porque resulta que antes de ser un aventurero de en sus 30 Ya era un aventurero desde niño Completando los mayores logros de su maldito mundo de magia y fantasía Entonces, ¿cuál es el sentido de la historia? Pues ninguna, querido amigo Ni una sola maldita molécula de puto sentido Como la mayoría de estos animes Sousimins Me encanta cuando pierde la cabeza, tío Dios mío No sé cuántas temporadas más aguantará Anime de misterios colegiales Los protagonistas, Yougouro y Yuki Son dos estudiantes japoneses Que han pasado por varios traumas en el pasado Y ahora solo quieren tener una vida tranquila y en paz Por eso se juntan para apoyarse el uno al otro con este fin Claro que viven en Japón Y en las escuelas japonesas no paran de ocurrir sucesos extraños Que ambos se encargarán de resolver No me ha quedado claro si es algo estilo paranormal O se acerca mucho más a misterios estilo Hyouka Sai, Second Season Segunda temporada Mi prostitutita con ella hasta el fin del mundo Y veremos el manga después, ¿eh? Con ella hasta donde sea De tímida nada ¿Ue, crey que? Ma'o quiere ser un gran director de cine Y para ello cuenta con su compañero de clase Hisashi Pero como Hisashi es gay Se hacen tres promesas para trabajar juntos Uno, que no le dirá a nadie que Hisashi es gay Aunque parece que no para de intentar comérselo durante los rodajes Dos, que Hisashi no atacará a Ma'o ¡Ja! Y tres, que respetarán su tiempo privado Total, que parece que la relación de ambos no va a parar de crecer Hasta que terminen bien, bien juntitos ¡Feliz junio! Tokidoki, vosoto, Rusia, Gode Desde el final no vi Nana Dije que iba a ver Nana en junio Porque era el mes LGBT Bueno, era el año que viene Dereru Tonari no Aila-san Comedia romántica escolar Entre Alisa Miklaliovna Una chica medio rusa, medio japonesa Que es la diosa del instituto Porque es medio rusa Y tiene el pelo blanco Y además se mueve y habla así Como con mucha altanería Y su compañero de pupitre Masa Chica Que es medio otaku Pero se le da genial hablar con la chica rusa Bueno, pues la gracia viene La chica rusa dice lo que quiere decir en japonés Pero dice lo que piensa después en ruso Pensando que nadie la entiende Pero, ah Y si te dijera que en esta clase Hay otra persona que entiende ruso Es más, creo que su misma hermana Pero bueno Típica comedia romántica de amor Entre compañeros de pupitre Solo que con unos Karashnikov de por medio Sueto Tsurugi no Wistoria El Black Clover El hijo de Asta Magia y fantasía Y que ocurre en una escuela de magia Wow, mis preferidos El Will es el prota, ¿vale? Y quiere ser el más poderoso de su mundo Pero efectivamente Pues no tiene mucho poder mágico Y avanza únicamente a puro esfuerzo Y bueno, pues ya sabéis Lo que hacen todos los magos Que no saben hacer magia, ¿no? Cogen un palo Y se ponen a golpear Al resto de magos en la cabeza Porque la magia puede ser muy poderosa Y los magos pueden ser muy inteligentes Pero a ver de qué te sirve esa inteligencia Si te meto un navajazo en las costillas, ¿eh? Todo muy barrio bajero, ya saben El pixel de la que se avecina Vídeo que pasa del 10 Comedia de VTubers Aguayuki Kokorone Es el nombre de la VTuber de la protagonista Trabaja para una compañía de VTubers Y bueno, pues por así decirlo No está muy arriba en la clasificación De las más populares Eso sí, ella no entiende el por qué Es bonita, recatada Tiene ropa lujosa Habla de cosas de chicas Porque no puedo atraer A mi querido público hispanohablante Y así para que me lancen Sus pesitos y sus euros a la cara Chicos, únanse al Patreon Hasta que entonces ocurre Algo deprimida Y después de terminar un directo Ocurre el peor miedo de un streamer Se deja encendido el stream Y procede a abrirse Unos buenos strongs Que son bebidas alcohólicas De allí de Japón Y a soltar todos los comentarios Más groseros Y generadores de odio de internet Tipo en plan Pero está bonita ella Aunque sea VTuber O le pasó con el avatar Para terminar un directo Ocurre el peor miedo de un streamer Se deja encendido el stream Y procede a abrirse Unos buenos strongs Que son bebidas alcohólicas De allí de Japón Y a soltar todos los comentarios Más groseros Y generadores de odio de internet Tipo en plan No sé Denme el dinero de los niños Con hambre de África Y esas cosas Chicos Únanse al Patreon Total Que se hace viral Y de hacerse viral Pasa a hacerse famosa Y de hacerse famosa Pasa a hacerse rica Y a partir de ahora Su nueva vida como VTuber Borracha Que dice las cosas a la cara Comienza Espero que gane el dinero suficiente Antes de petar por dentro Por la alcoholemia Vale tío Vale Dijo la N-Word Eso pasó aquí Cuando vi y te funó Es verdad Que dejé el directo abierto Anótalo No sé No vi la 1 Pa casa que vienes tú también Mira ya son 6 Cuidado Y para terminar La definitiva Inigualable Y siempre esperada Nueva temporada De Monogatari Series Que pensabas Que había terminado Pero Monogatari Es infinita De esta tampoco se sabe El número de episodios Y hasta aquí Los estrenos Anime de verano ¿Vinera automata Al final no? Yo recuerdo Que sale Ni el automata Es casi El que más hype Le tenía Sí Ni el automata Si lo mencionó No Yo recuerdo que sí Lo anunciaron después Le valió piso A Kala Bueno 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 Pues No sé Siete animes Son siete animes Más los que vamos a arrastrar De la temporada anterior Yo creo que Con eso Vamos bien Total Anota el de la VTuber Todo anota Pero luego No lo pagan Deja margen Deja margen Por si surge uno De los narcos Es verdad Confía que van a ser siete El de la VTuber Borracha La rusa Dilo Dark Temporada Temporada malísima Tú piensa Que de las siete Que he elegido Cuatro son segundas Temporadas De la VTuber